en el capítulo anterior. ¡Quieto, quieto! ¡Auxilia! ¡Auxilia! Aquí en este patio no se mueve una hoja sin que Iván Urrego sepa. Aquí nadie mata a nadie sin que lo autorice. Usted lo que tiene que hacer es hablar con la fiscalía, negociar con ellos para que lo saquen de acá. Voy a contar todo lo que sé. Sé de los nexos del cartel del Valle con los miembros de la pasada campaña presidencial. Yo soy el más interesado en que los jóvenes escuchen mi historia para que no la repitan. Si los colombianos creen que porque mataron a Pablo Emilio Escobar Gaviria se acabó el tráfico de drogas, están supremamente equivocados. Porque si la corrupción sigue reinando en este país, el narcotráfico nunca se va a acabar, la delincuencia nunca se va a acabar. Ahora sí jodimos a todo el mundo. Señor Charria tiene un acuerdo con la fiscalía, señor juez. Acuerdo inexistente. Un momento, Charria, ¿qué pasó con lo que nos dijo en la cárcel? Sobreviviendo a Escobar, la historia tras las rejas.